Buenas noches a todos, quiero hacer una presentación breve y la idea es que voy a tratar de separar en pequeños segmentos para que sean fáciles de seguir me está comiendo la cabeza, estoy viendo tantas cosas y realmente yo propongo que los que quieran realmente ganar la disputa sobre las Malvinas, organicemos un Zoom o un foro porque hay muchas cosas para hablar, bueno voy a ser breve las usurpaciones históricas que han llevado a un conflicto o sea las disputas territoriales que tienen que ver con usurpaciones históricas en un contexto histórico, o sea que analiza y las comprende para poder entender lo que pasó y resolverlos son como una escena de un crimen, un crime scene y como todas escenas, esta es una metáfora que hago y voy a explicar por qué en efecto son una escena de crimen porque es un abuso, es un ataque, es un robo, es una mentira y tantas veces resulta en la muerte de mucha gente y como toda escena de crimen tiene dos aspectos el aspecto de los hechos o sea, de las cuales la ley es parte de ello o sea, los hechos son la hora en que ocurrió, los nombres de las personas el lugar preciso donde ocurrió todo lo que cuando llegan los investigadores para investigar la escena del crimen establecen y luego están las partes como, me imagino que habrán visto series televisivas donde detectives tratan de descubrir lo que pasó en esa escena del crimen los dos aspectos existen el aspecto de los hechos las cosas que se saben y lo que significa para la ley esos hechos o sea si hay DNA cuando es válido el DNA si cuenta hay leyes, por ejemplo, que regulan cuando el DNA se puede entregar como evidencia si es si la temperatura es mayor de ciertos grados hay una regla que dice que ya no es válida ese material genético y este cosas por el estilo y después está la parte en que se habla humanamente de lo ocurrido o sea los investigadores van y hablan con los parientes con gente conocida van a investigar los colegios donde asistieron los que se sospechan cometieron el crimen y como bien sabemos en las series televisivas esta gente revela cosas por ejemplo que el asesino resulta que tenía un complejo que tenía que ver con el padre o la madre o lo que fuese y esto hace que el detective se dé cuenta lo que significa un cierto hecho o sea cuando el detective empieza a investigar la parte humana la parte que no se trata de hechos sino que se trata de la vida orgánica de todo lo que motivaba y se hablaba y se decía la gente y se sabía en el momento los detectives juntan la parte de los hechos la parte física e este inclusive si hay por ejemplo una motivación que indica algo ocurrido que no está verificado por ningún hecho se puede aplicar un aspecto del lado material que sería una ley quizás a introducir un nuevo componente que tiene que ver con lo que aprendieron a través de la investigación humana y por lo tanto crear una nueva acusación en la parte física en la parte de los hechos que tiene que ver con eso que aprendió en el lado orgánico o humano entonces la investigación de los crímenes están hechas por un juego por una relación entre estas dos cosas bueno las usurpaciones históricas que han llevado a conflictos territoriales de soberanía no son distintas son exactamente lo mismo lo que pasa es que como el tiempo pasa es difícil ir a hablar con la gente de ese momento porque ya no están pero no quiere decir que sea menos válido significativo importante y determinante a la verdad a una resolución justa este bueno esto lo voy a dejar acá nomás porque quiero que se entienda esto esclare un poquito más la parte física o sea la parte de las leyes y de las reglas para el DNA y los hechos verificados las gotas de sangre las huellas y la persona el nombre de la persona que estuvo presente a tal hora en el lugar del crimen etcétera sería la explicación de entitulada o sea territorio de ultramar ciertos artículos y leyes de las naciones unidas así como comisionado vernet comisionado por la argentina para hacer una aventura comercial en las islas todas estas son los elementos físicos las naciones unidas toma o sea se mueve enteramente en el lado físico y lamentablemente los que tienen la delantera o sea los más poderosos los que han creado estas instituciones les interesa que las cosas se muevan en la maquinaria del aspecto físico de esta escena de crimen ellos porque inclusive de antes van planeando lo que hacen para que encaje en cómo está ordenado el mundo del cual ellos han tenido gran parte que ver ellos han hecho todo nosotros nos adherimos a todas estas cosas que crearon los europeos este ¿qué pasa? bueno lo voy a dejar ahí nomás que se entienda que está en el mayor interés de los ingleses de los americanos que se hablen de cosas establecidas por ejemplo ahora utilizan han consagrado casi como si fuese una ley los derechos de autodeterminación o de la libertad individual etcétera porque estos de la misma manera como usan las reglas a través de las Naciones Unidas les interesa entonces lo han formalizado y bueno y se ha convertido en artículos de las Naciones Unidas entonces bueno quiero seguir hablando porque sé dónde quiero ir con todo esto pero voy a nada más que establecer esta parte a ver si siguen a ver si me entienden y enseguida hago el siguiente ok ¡Gracias!